Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Estamos al aire. Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana 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 Ciudad ¿Cómo inicia ese trabajo y qué es la Asociación de Mujeres Rurales? Bueno, buenos días, audiencia, a las mujeres en las comunidades. Bueno, decir que nuestra visión es trabajar, ¿verdad?, por los derechos de las mujeres, en la parte de la formación, incidencia política. Y, bueno, y también allí con Alianza, ¿verdad?, trabajando los temas de agenda nacional, ¿verdad?, que son de mucha preocupación para nosotras las mujeres. Y, bueno, hemos venido trabajando como parte prioritaria lo de los derechos de las mujeres. En todos sus ámbitos y hemos trabajado con el tema de la agricultura orgánica, ¿verdad? Y, bueno, ya tenemos un par de décadas quizás de venir, ¿verdad?, porque venimos por ahí desde el 93, después de los acuerdos de paz que nos empezamos a organizar. Venimos de organizaciones mixtas, pero luego al final, pues, se toma la decisión de separarnos, a luchar por nuestro propio espacio para las mujeres, ¿verdad? Y de ahí a donde venimos, pues, haciendo una serie de... Es una organización sin fines de lucro, ¿verdad?, porque, como les digo, es un proyecto de vida, le llamo yo. Vea, ahorita yo estoy coordinando este espacio de las mujeres rurales, junto con las lideresas hay un comité de conducción. Y, bueno, las lideresas son las que mueven el trabajo en las comunidades, en su territorio, ¿verdad?, porque también son defensoras territoriales, como en los derechos de las mujeres, la violencia, ¿verdad? Que no quisiéramos, pues, que hubiera violencia hacia la mujer, hacia las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad?, que ahora, pues, eso, pues, está muy fuerte, se ha visto en estos últimos días. Y, bueno, y estamos trabajando con el... Bueno, hemos venido luchando con el tema agua, economía feminista y el trabajo, los cuidados. Y, bueno, siendo parte también del Foro Nacional de Salud, hemos estado trabajando ahí, luchando por el derecho a la salud. Bueno, pues, son dos cosas, salud comunitaria a través de la medicina ancestral, ¿verdad?, y la salud, otra, la salud pública, ¿verdad?, el tema agua. El agua, pues, que es un derecho, es un bien común, ¿verdad?, y si el agua, pues, no hay agua, pues, no existe tierra, no existe aire, no existe sol, no existe esos pilares que mantiene este planeta y no hay vida, pues, para nosotras, la humana y los seres vivos, ¿verdad? Todo, pues, va a lo que tiene que ver con la vida del planeta. Entonces, hoy de último hemos estado ahí, pues, en las calles, ¿verdad?, fue una preocupación cuando no se nos aprueba la ley, ¿verdad?, la ley, pues, la lucha, pues, que hicimos nuestra bandera de lucha. Desde hace años y décadas. La lucha es más que privatizada, ¿verdad?, y nosotros, pues, donde quedamos con el servicio de agua. Entonces, seguimos viendo cómo proteger los ríos, ¿verdad?, las cuencas, todo lo que es el medio ambiente, por esa descontaminación, por trabajar con las prácticas, las prácticas agroecológicas, orgánicas, porque también tenemos ahora la preocupación y que bien frecuentemente lo del tema del cambio climático, los impactos del cambio climático que en realidad se sienten, pues, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver en la siembra, en la producción, ¿verdad?, de los productos que comemos, en el agua, en la salud, cómo nos impacta. Entonces, ahora estamos trabajando en eso, haciendo prácticas agroecológicas para tratar de minimizar ese calentamiento, porque si ahorita en este país, si en estos momentos medio mundo dijera, bueno, dejamos fuera todo lo que contamina la tierra, todos los agroquímicos, todo lo de combustibles fósiles, a descontaminar, creo que el ambiente volvería poco a poco, ¿verdad?, a su normalidad, si estamos garantizando la vida, porque estamos evitando ese recalentamiento y con las prácticas estamos contribuyendo al aislamiento, ¿verdad?, que baje. Entonces, ahora, pues, son temas, pues, vea que estamos, que hay mucha preocupación y ahora, en la actualidad, como movimientos con alianzas, lo estamos trabajando, ¿verdad?, y es preocupante y a la vez importante, porque cuando uno se sienta a ver un tema, sabemos que es un tema muy amplio, dimensional, técnico, pero... Vemos que, en realidad, se le niega ese derecho a la madre tierra, cuando los grandes tomadores de decisión no quieren firmar, ¿verdad?, los acuerdos, los tratados para evitar ese cambio tan brusco, entonces, ellos deciden por nosotras, por la humanidad y todo, entonces, es bien preocupante que se puede hacer algo por este planeta, ¿verdad?, y si no, pues, ya lo vemos en la soberanía alimentaria, porque estamos trabajando ese tema también, de comer, de producir lo nuestro, ¿verdad?, para no caer en el consumismo, no seguir cayendo en esos paquetes de semilla... ...altera, transgénica... ...ajá, mejorada, que vienen, pues, con venenos y todo, ¿verdad?, y el uso de agrotóxicos... ...entonces, todo eso, pues, este... ...es un... no es un trabajo fácil... ...es un trabajo que uno tiene que ponerse en el lugar de las personas... ...para que logre permear en la mente, en la conciencia de las personas... ...si queremos garantizar la vida, la vida de todos los futuros que vienen, ¿verdad?, ...toda esa generación que nos van a anteceder, ¿verdad?, ...y en eso, pues, estamos, pues, con la economía de las mujeres, la economía la rebusca, que las mujeres hoy, si no se rebuscan, nosotras le llamamos la economía la rebusca, ...porque hoy la mujer no sale, dicen... ...no tengo dos dólares, dicen... ...para comprar la tortilla... ...el azúcar o la sal... ...entonces... ...todo eso está afectando ya, está afectando... ...y como también, vean, no hay... ...como que no se está dando prioridad a... ...a nuestra agricultura, ¿verdad?, ...porque eso es ancestral, ¿verdad?, ...de nuestros abuelos y abuelas... ...y... ...y, pues, lamentar, pues, como dicen las mujeres... ...no me puedo dar el lujo, dice, de quedarme un día en mi casa, ...dice, sabemos que hay muchos oficios que hacer, tareas... ...pues sí, pero, si no salgo, ...qué le doy de comer a los hipotes, o qué como yo, ni un café... ...entonces ya tenemos gente así, pues, verdad, que... ...que está ya en una difícil situación... ...alimentaria... ...económica... ...económica... ...porque... ...porque en realidad no... ...no... ...no hay... ...esas condiciones para... ...cuántas mujeres conforman, más o menos, este... ...la Asociación de Mujeres Rurales, y en qué zonas trabajan... ...bueno, nosotras, este... ...como... ...al caminar de los tiempos... ...hemos pasado algunos... ...algunos, este... ...como se dice... ...altos y bajos, ¿verdad? ...bueno, luego viene la pandemia, que nos viene a desquebrajar... ...verdad... ...eh... ...mujeres, pues, que... ...algunas fallecieron... ...otras se... ...se fueron para otros territorios... ...y... ...y... ...bueno, y otras, pues... ...por el tema de la inseguridad también... ...vea, entonces... ...como organización ha sido bastante afectada en ese... ...en ese caso... ...y más ahora, pues, con las mamás... ...que tienen sus hijos presos por el régimen... ...sus familias... ...mamás que tienen hasta tres... ...cuatro familiares... ...y... ...y bueno, y dicen... ...bueno, y algunas han sido amenazadas... ...que se han tenido que retirar del lugar... ...dejando todo, todo, todo... ...hay unas que han dejado hasta todas sus cosechas... ...verdad... ...entonces, es algo grave que... ...que... ...como organización nos ha pasado... ...y... ...y... ...bueno, pero estamos ahí tratando la manera... ...de... ...de ir recuperando... ...a las mujeres... ...eh... ...por las otras que están ausentes... ...verdad... ...que se van... ...que se quedaron... ...que por X razón... ...les impidió, pues, estar ya organizadas... ...pero ahí vamos... ...como dicen, en la rebusca... ...del recurso humano... ...porque... ...pero... ...es bastante lamentable... ...estar en una organización... ...no es trabajo fácil... ...no es trabajo fácil... ...aparte que no hay recursos... ...aparte que uno... ...no tiene un salario... ...es un trabajo voluntario... ...pero... ...creo que es el que mejor... ...peso... ...y precio tiene... ...porque lo hace uno desde una visión... ...tengo una convicción... ...y conciencia... ...porque... ...por ejemplo... ...yo pasé por ese lugar... ...vea... ...cuando me empecé a formar... ...después de la guerra... ...y bueno... ...no es tan fácil... ...agarrar conciencia... ...a medida que uno se va formando... ...y lo va poniendo... ...y va viendo... ...reflexionando... ...haciendo su... ...propio análisis... ...de... 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 ...de la realidad... ...en su entorno... ...su territorio... ...verdad... ...ahí uno va agarrando... ...conciencia... ...entonces... ...tuvimos ese declive... ...que varias compañeras... ...pues este... ...no... ...no... ...ya no continuaron... ...y yo dije... ...bueno... ...dije hacer una consulta... ...con las compañeras... ...que quedaban... ...porque me dolía... ...porque yo allí... ...me he formado... ...allí... ...vi... ...vea... ...entonces... ...me daba cosas... ...como dejar el espacio... ...y empecé a hacer una... ...una... ...así... ...como... ...cuestionario... ...que les informo... ...a las compañeras... ...lideresas... ...cinco eran... ...en ese entonces... ...miren... ...compañeras... ...le digo... ...vi que esto y esto... ...hemos pasado... ...por la asociación... ...quedamos sin proyecto... ...no tenemos... ...ni para local... ...ni para... ...y... ...yo lo que pienso... ...que... ...a ver... ...con la consulta... ...que les haga a ustedes... ...su opinión... ...es la que va a valer... ...nos podemos mover... ...de... ...de... ...territorio... ...a territorio... ...le digo yo... ...de mi casa... ...a territorio... ...y le digo... ...¿ustedes qué piensan... ...están de acuerdo... ...dejamos la... ...la asociación... ...que... ...que llegue hasta acá... ...o... ...o... ...continuamos... ...pues... ...me dijeron ellas... ...no... ...me dijeron... ...sigamos... ...me dijeron... ...y eso fue lo que yo... ...siempre me acuerdo... ...de las compañeras... ...que ellas... ...fueron las que... ...que... ...la respuesta... ...pues... ...que yo... ...quizás al menos... ...no la esperaba... ...porque iban a haber... ...respuestas diversas... ...ya de ahí... ...fuimos llegando... ...a los territorios... ...hola... ...qué tal... ...que no sé qué... ...las compañeras... ...pero me dieron... ...un gran levantón... ...las compañeras lideresas... ...cinco... ...cinco eran... ...o seis... ...parece... ...de las que habíamos quedado... ...y hoy... ...porque las demás... ...debido a la situación... ...tenían que... ...asumir sus compromisos... ...bueno... ...ahora pues... ...ahí estamos siempre... ...en la formación... ...formando más lideresas... ...¿cómo es ese proceso... ...de formación... ...digamos... ...para... ...porque son temas... ...ya decía... ...incidencia... ...el tema de... ...agroecología... ...salud... ...¿cómo ustedes logran... ...hacer esos esfuerzos... ...para que las... ...las compañeras lideresas... ...que están dentro de la asociación... ...o las que van iniciando... ...se formen? Bueno... ...una es que... ...siempre... ...a través de visitas... ...a veces charlas... ...¿verdad?... ...eh... ...por material educativo... ...y... ...y también a veces... ...con apoyo de... ...las alianzas... ...porque nosotras... ...estuvimos en la red... ...de mujeres mesoamericanas... ...en Resistencia... ...y allí pues... ...tuvimos un proyecto... ...que nos apoyó... ...Mundo Bajo... ...y gracias a ellos... ...pues... ...se instauró... ...una escuela... ...de economía feminista... ...allí donde yo... ...un poco... ...no digo yo... ...soy la... ...sabia... ...la mera mera... ...sino que... ...sentí yo... ...que tuve ese gran... ...gran... ...aporte... ...que... ...para acabarme yo... ...de... ...de formar... ...verdad... ...entonces... ...eh... ...pues sí... ...porque son conocimientos... ...que... ...ancestrales... ...como... ...recuperar nuestra historia... ...nuestras raíces... ...eh... ...que el feminismo... ...como feminista... ...se cuestiona el sistema... ...al modelo... ...la economía... ...verdad... ...tradicional... ...el capitalismo... ...el neoliberalismo... ...el patriarcado... ...y bueno... ...el... ...la división sexual... ...del trabajo... ...la doble recarga... ...del trabajo... ...de cuidado... ...en las mujeres... ...todo eso... ...entonces... ...se hicieron escuelas... ...formamos... ...a... ...a... ...compañeras lideresas... ...y... ...y yo siento... ...que fue un gran aporte... ...un gran aporte... ...porque... ...son conocimientos... ...que... ...que... ...eh... ...sí... ...a veces... ...los tiene uno... ...pero... ...no lo sabía uno... ...ubicar... ...vea... ...eh... ...por lo menos... ...técnicamente... ...eh... ...siento que... ...nos... ...nos ayudó bastante... ...esa formación... ...política... ...que... ...como los... ...como los... ...como los aportes que ustedes dan... ...ahora... ...han beneficiado... ...eh... ...por ejemplo... ...bueno... ...en la formación... ...en el tema agroecológico... ...cuáles han sido las iniciativas... ...me imagino que tiene que ver con... ...proyectos ya de... ...soberanía alimentaria... ...y cómo ayudar a producir la tierra... ...aprender... ...a producir la tierra... ...cómo ha sido esto... ...vaya... ...siempre... ...en la formación... ...a través de la conciencia... ...porque... ...pues sí... ...muchos podemos formarlos... ...pero... El conocimiento queda aquí, pero lo básico es ponerlo en práctica, por lo menos el consumismo, no seguir consumiendo cosas que me hacen daño, aunque cuesta, porque tenemos ya bien, como dicen, son hábitos creados, pues, vea que le crea el modelo, y cómo curarse con medicina natural, autocuidarse, que lo que me hace daño no debo de comerlo, sí, sobre eso, pues, empezar a irse preparando, dando las capacitaciones, consiguiendo la semilla, bueno, ahí, acompañando a las compañeras, para que ellas logren ir haciendo sus iniciativas, de por sí a ellas ya son productoras de maíz, de frijoles. Y tienen ya sus sistemas de producción. Sí, pero lamentablemente que ahora, bueno, como las mujeres somos las que en realidad no tenemos la tierra, porque unas las alquilan, otras se las dan a medias. Y en este año hubieron varias que no les quisieron alquilar las tierras. Años anteriores, lo mismo, los dueños deciden si la alquilan, o se la alquilan a un hombre, o se la alquilan a la mujer. Entonces, ahora, por ejemplo, en una parte de San Julián, me decían, fin y abierto, lo que hoy no vamos a cultivar. No, nos quisieron dar la tierra para, pues sí, ni pagada, vea. Entonces, nosotros lo que le vamos a estar enseñando es que hagan sus huertos de patio, teniendo sus huertos medicinales, huertos de plantas aromáticas, lo que más se consume a diario. Que ya vayan manteniendo, o su granjita de pollo, pequeña granja de pollo, porque estamos también, ahorita, pues nosotros somos alianza con RACDES, y a través de ellos, pues, este, nos está apoyando Tierra Viva. Tierra Viva, que nos está dando un aporte de pequeños proyectos, y de allí, pues, ese pestillo lo vamos encogiendo, estirando, para que nos alcance, para llegar a todas esas mujeres que necesitan, que no han sido nunca tomadas en cuenta, que no han sido beneficiarias, ¿verdad?, siquiera con una parejita de pollo, vea. Se le facilita bastante. Con semillas, y este, y lo importante es la formación, el aprendizaje, la elaboración de la medicina natural. Está, está la ancestral y la alternativa, porque la medicina alternativa todavía depende de materia prima. Y la ancestral, no, porque solo es un té, o una horchata, o lienzos, cosas así, que no, no, solo el agua y la planta, ¿va? Entonces, son varias, varias cosas que debemos de tener claras, cuál es la medicina ancestral. Pero la idea, dice la mujer, ah, yo, dice, mejor la medicina ancestral, porque yo aquí, dice, tengo mis plantas, o si no hay aquí, dice, salgo a buscar, dice. Pero ya tomo, ya me curo, ya me curo, ya me curo, ya me hago baño, dice, y bueno, y no lleva otras cosas, no lleva otros agregados. Pero sí, hacemos, este, tenemos unos botiquines ahí para promover la medicina ancestral, pero como le ponen, existe la medicina alternativa, donde lleva, por ejemplo, las pomadas, vaselina, y otros ingredientes. Si hacen los champúes, los jabones, ungüentos, jarabes, ya ese ya depende, ya con, del azúcar, vea, lleva azúcar. Y a veces, dicen, llevan, este, pero lo que evitamos, no ponerles preservantes, porque estamos, o colores, vea. Si la misma planta da el, el color, porque cuando hacemos champú de romero, romero y aguacate, que da un color, pero. Aquí lo hubiéramos traído. Como que fuera miel, como que fuera miel, ganas de. De comer, se va a confundir un, ese, un pan con, con jabón de romero. Entonces, la planta da su propio color natural, bien bonito. Y otras les ponen colorantes y preservantes. Y entonces, en eso estamos, pues, tratando la medicina. Y eso lo, eso lo comercializan, o es para. Sí, lo vendemos así en la comunidad. Para iniciativas económicas. Sí, o lo vendemos, por ejemplo, yo en la familia, ahí compramos champú. Por ejemplo, en este mes, casi, nosotros hemos gastado bastante. Y hacia afuera, pues, vera, pero todavía es mínimo lo que la gente, lo que, lo que estamos tratando, la manera de ver, que la gente sepa. Cuál es lo sano, porque la mayoría de gente, por los champúes, jabones o pomadas, se van por, por la presentación. Aunque sea una cajita, pero el producto allá, allá adentro, ya no sabemos cuál es la calidad. Porque eso sí es, ¿vea? Entonces, eso es lo que estamos tratando, la manera de que la gente tenga conciencia de que lo nuestro, o ancestral, o de la tierra, nuestra raíz, es lo único que existe para que nosotras podamos preservar o conservar la vida. Creo que me quedan cinco minutos, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que ustedes ven? ¿Cuáles son los retos y también esas proyecciones que ustedes tienen para el próximo año como Asociación de Mujeres Rurales? Bueno, para el próximo año, bueno, este... Venir otra vez a Ventana Ciudadana. A que nos den siempre la oportunidad de promoverla. Y ya venimos con los jabones y todo. De posesionar a las mujeres rurales. Fíjense que, no dije antes, el problema que ha habido con el invierno. Que hay compañeras que les arrastró toda la cosecha. Se vino el lodo y les enterró. El frijol, maíz, parte de hortalizas. Fue bárbaro. Ahí en San Julián casi les arrastra las casas. Arriba en la cordillera, en Peña Blanca. Y es lamentable, pues, que no se les pueda responder a esta gente. Porque hasta las láminas, sus techos retorcidos. Entonces, nosotros hicimos para el Día de la Mujer Rural, hicimos un posicionamiento con la Mesa contra la Violencia. Otros espacios también, pidiendo, pues, que el gobierno, pues, pusiera cartas en el asunto para ver en qué se podía ayudar a estas mujeres. Pero hasta ahorita no hay nada. No han tenido respuesta. Ese es un problema, que donde las mujeres vienen y también se les ahogó las aves. Entonces, sus granjitas que tenían, se las arrastró porque venía con lodo. Entonces, ha sido una pérdida que ha habido. Bueno, además de lamentar, las proyecciones que tenemos hoy en este año es continuar trabajando, tratando de fortalecer la organización. Y, bueno, y seguir haciendo, además de los proyectitos que tenemos, bueno, ojalá sigamos, que tengamos apoyo económico, porque el sistema nos obliga, ¿verdad? Además de lo que hace uno sin dinero. Pero hay cosas que demanda el pisto, lamentablemente. Entonces, hemos estado ahí con pequeñas granjitas, huertos caseros, este, hortalizas. Y ahora, pues, lo que estamos pensando, ver otros proyectos, como proyectos de pescado. Bueno, viendo otras iniciativas, pues, donde las mujeres se puedan ayudar más, ¿verdad? Pero esas iniciativas son para que las mujeres empiecen a producir con poquito, que produzcan, y que para que mantengan su iniciativa económica, pues. Son pequeñas iniciativas, y ir preservando, pues, el medio ambiente, ¿no? Ir contribuyendo. Estamos también lo de eso, de no consumir cosas que el consumismo nos pone, que nos envenenan al cuerpo. Y, este, cómo ir evitando el plástico, ir haciendo ya, este, prácticas que en realidad van encaminadas a ir a contribuir, pues, ¿verdad? Para que no se, que no seamos, que contribuimos al recalentamiento, ¿verdad? Entonces, y, bueno, hay muchas proyecciones, pero, ahorita son sueños, pero, son sueños y desafíos, y rectos, y las luchas, vea, siempre, ¿verdad? Porque nunca se van a acabar, a terminar. Acabar, no, eso es para toda la vida. Bueno, este, ahí sonó, creo que ya estamos cerrando, este, ¿cuánto tiempo tengo, Mr. Franklin? Entonces, bueno, tenemos, dice, este, tres minutos, cuatro minutos. ¿Cómo ven el contexto actual para las mujeres rurales, el contexto en temas de políticas públicas, la falta de políticas públicas, o cuáles son las que ustedes consideren que hay, que benefician el área rural a las mujeres, o las deudas que según ustedes tengan, de parte de los, tanto, poderes locales, como alcaldías, y también, a nivel ya nacional, de, tema de legislación, tema de políticas públicas? Bueno, nosotras, como hacemos nuestro análisis político, vea, desde donde estoy yo, ¿verdad? En, 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 donde estoy parada, eh, bueno, lo que manifiestan las mujeres es, pues, que ahorita, pues, no, no, no se ve nada en favor a las mujeres, en vez de eso estamos desfavorecidas, porque hay leyes que, que, para, que protejan a las mujeres, y eso no se está viendo. Este, como que no hay, es interés, como que las mujeres no existimos. Las mujeres ahora estamos más que invisibilizadas, y además de eso, discriminadas, ¿verdad? Entonces, este, no, no vemos, no vemos proyección a través de, 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 de las políticas públicas, porque no es cierto que hay un interés de favorecer a las mujeres. Si cuando el, el sector agropecuario, pues, todo, vea, si hablamos de hombres, creo que en esa parte están afectados, vea, también. Entonces, nosotras, pues, por eso es que estamos ahora trabajando por la crisis alimentaria, haciendo conciencia que a las mujeres no les falte, que siempre tengan sus, sus siembras, ¿verdad?, para ayudarse, para apoyarse. Que tengan sus pollitos, para que reproduzcan, y, y bueno, y, huevos, que tengan huevos, pollos, si quieren comer, ¿verdad?, para el, el consumo, pero produciendo. No que se los van a comer y ya, bueno, como me los dieron, ya me los comí y ya, no. Eso es como un juego, un dinero, pues, vea, que usted lo pone, lo mete a la venta, lo saca y, y de la ganancia, tiene que ir siempre jugando ese pisto. Entonces, la idea es un, construir un proyecto de vida, donde cada mujer, pues, esté consciente, la que no podemos estar, a tenernos al, al gobierno, al ejecutivo, al, a la legislación, ¿no?, ahorita no está haciendo mayor cosa, ¿verdad? Y, y, estamos claras, pues, no hay nada para nosotras las mujeres. Y, lo dice el análisis, ¿verdad?, porque uno siempre hace el análisis. Hemos hecho diagnósticos, porque estamos trabajando nuestro plan estratégico para el 2023-2027. Entonces, ahí sale, en ese diagnóstico, están, todo lo, 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 lo que las mujeres manifiestan y, y en realidad, pues, en el árbol de, de los problemas, vean, está claro, no, no, no vemos proyecciones para, a favor de las mujeres. Las proyecciones que pueden ver, las que vamos a hacer nosotras desde nuestro. ¿De sus espacios? Ajá, cabal, eso. Consideran que hay bastantes deudas todavía, deudas de parte de las instituciones públicas. Con las mujeres, el tema de tierra, es una gran deuda que tienen los estados. Ok, este, bueno, agradecerle, este, Bartola, por haber venido aquí, y aquí echarnos el cafecito y platicar y reflexionar también. Así que, gracias. Bueno, gracias por el espacio, verdad, porque también, si uno no, no tiene estos espacios, igualmente la gente no sabe, vean, que existimos, vean, entonces. Y el trabajo que hacen, más que todo. Creo que, sí, el trabajo es bastante, pero nada más que no, no lo logramos escribir ni posesionarlo. Por ahí estamos haciendo una sistematización donde queremos ir metiendo todo desde el inicio, para que quede para las futuras generaciones o los demás que conozcan las experiencias, para que se han hecho y, bueno, ahí estamos. Ok, este, gracias, Bartola, y amigas, amigos, gracias por estar pendientes del programa Ventana Ciudadana, siempre un espacio para que hablemos del trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios, ya estamos en la Navidad, ya se fue el año, así, y el otro se va a ir igual de rápido, así, con tanto caos ahorita que hay, como usted dice, medioambiental y tanto, ni sentimos el tiempo, pero siempre hay que estar ahí pendientes. Tantos ojos de la gente. Tantos temas, hay que estar pendientes, sobre todo a las redes de ARPAS, agradecerles, así que nos vemos hasta la próxima. Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana, recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS.